Imagina por un momento que estás frente a una puerta, no una puerta cualquiera sino una puerta hacia una realidad nueva, una realidad donde todo lo que deseas ya existe, esperando por ti, y lo más increíble de todo es que no está lejos, esa puerta está dentro de ti, dentro de tu mente. Lo que te detiene de cruzarla no es el mundo exterior, sino lo que crees que es posible para ti. ¿Cuántas veces has mirado hacia adentro y dudado de lo que ves? Hoy te invito a soltar esa duda, porque en menos de una hora, tú y yo vamos a transformar tu mente, y al transformar tu mente, vas a manifestar lo que tú quieras. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrando y saliendo de tu cuerpo. Sientes como todo en ti se mueve en armonía. Así es tu vida, es un reflejo de lo que ya está sucediendo dentro de ti. Todo comienza en tu mente. Aquí está el primer gran secreto. Lo que ves como tu realidad externa, no es más que un eco, una proyección de lo que llevas dentro. Todo lo que experimentas ha sido primero creado por tu conciencia. Y aquí está lo fascinante. Si esa realidad es un eco, ¿por qué no crear nuevos sonidos? ¿Por qué no crear un nuevo reflejo? En lugar de esperar que algo fuera de ti cambie, decide qué quieres manifestar ahora mismo. No mañana. No en un futuro lejano. Ahora. El segundo secreto es este. Tu mente es como un imán. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, tiene una vibración. Esa vibración atrae o repele lo que deseas. Piensa en esto. Cuando tú estás en un estado de agradecimiento. Cuando te sientes poderoso. Cuando te sientes lleno de amor. Lo que haces es elevar tu frecuencia. Y cuando tu frecuencia es alta, atraes lo que resuena con esa vibración. ¿Qué significa esto? Que para manifestar lo que quieres, necesitas primero convertirte en eso. Si quieres abundancia, si quieres amor, si quieres paz, necesitas ser abundante, ser amor, ser paz ahora. La manifestación no se trata de forzar nada. Nada de lo que es realmente tuyo te será negado. Lo que necesitas hacer es permitir. Deja que fluya hacia ti. Y aquí es donde entra la clave que te voy a compartir ahora. En menos de una hora, puedes reprogramar tu mente y cambiar el curso de tu vida. ¿Cómo? Aquí es donde vamos a entrar profundo. Primer paso. Tienes que vaciar tu mente. ¿Sabes lo que es más difícil para la mayoría? No es crear algo nuevo, sino soltar lo viejo. Piensa en esto. Si estás sosteniendo una roca en cada mano y te ofrecen un diamante, ¿no puedes tomarlo? A menos que sueltes lo que estás cargando. Es así de simple. Y eso es lo que haremos ahora. Vas a soltar lo viejo. ¿Qué viejas creencias estás sosteniendo? ¿Qué ideas de ti mismo te están limitando? Pregúntate, ¿qué es lo que ya no te sirve? Y cuando lo descubras, simplemente suéltalo, libéralo. No necesitas luchar con eso. No necesitas analizarlo por días o semanas. Suelta. Segundo paso. Ahora que has soltado lo viejo, estás listo para recibir lo nuevo. Y lo que vas a recibir es una nueva identidad. Porque para manifestar algo diferente en tu vida, tienes que convertirte en una versión diferente de ti. Tienes que preguntarte, ¿Quién es esa persona que ya tiene lo que yo deseo? ¿Cómo piensa? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se siente cada día? Y aquí viene el truco. No vas a esperar a convertirte en esa persona después de manifestar lo que quieres. Vas a ser esa persona ahora mismo. Desde este mismo momento, vas a encarnar esa nueva identidad. Todo lo que existe en el universo fue primero imaginado. Cada gran invento, cada gran obra, comenzó en la mente de alguien. ¿Qué estás imaginando ahora? Si quieres manifestar algo, tienes que verlo con tanta claridad, como si ya estuviera aquí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? ¿Qué colores ves? Usa todos tus sentidos y crea una imagen tan vívida, que tu mente no pueda distinguir entre lo real y lo imaginado. Y aquí está el secreto de la manifestación instantánea. Cuando tu mente cree que algo ya es real, el universo no tiene otra opción que reflejarlo en tu realidad externa. Así que te digo, tú tienes todo el poder que necesitas. En menos de una hora, tú puedes transformar completamente tu mente y manifestar lo que quieras. Porque aquí está la verdad más importante de todas. Ya lo eres. Ya eres todo lo que buscas. Todo lo que deseas ya está dentro de ti esperando que lo reconozcas. Ahora, escucha esto bien. El tiempo es una ilusión. Si piensas que te llevará mucho tiempo manifestar lo que quieres, entonces así será. Pero si reconoces que todo lo que deseas ya existe, aquí y ahora, entonces lo verás manifestado rápidamente. La clave es sentirlo como real en este mismo momento. No mañana, no en una semana, sino ahora. Siéntelo. Llénate de esa certeza. Tú eres el creador de tu realidad. No hay límites. No hay barreras. El único límite es lo que tú decides creer. Y hoy, aquí, decides cambiar. Aquí, decides manifestar. Y así será. Y para ti que te consideras escéptico, te diré esto. No tienes que creer en nada de lo que acabo de decir. Solo te invito a probarlo. Tienes el poder de poner a prueba tus propias creencias. Si lo que haces hoy te trae los resultados que quieres, sigue haciéndolo. Pero si no, que pierdes al intentar algo diferente por una hora. La experiencia será tu mejor guía, no las palabras. Así que experimenta. Siente el cambio y deja que los resultados hablen por sí mismos. Así que aquí estás, justo en el umbral de esta práctica. Y no tienes que esperar más. Comienza ahora mismo. No necesitas manifestar algo gigantesco de inmediato. No. El primer paso es sencillo. Elige algo que consideres fácil. Algo que para ti sea más simple de creer. Tal vez un encuentro inesperado. Una llamada. Una pequeña señal que te recuerde que estás en el camino correcto. No se trata del tamaño del deseo, sino de la confianza total que pones en él. Y aquí está el secreto más poderoso. Cuando pides, confía completamente en que ya es tuyo. Siéntelo. Vívelo como si ya hubiera sucedido. Y una vez que lo hagas, suéltalo. No lo retengas. No te aferres a cómo y cuándo llegará. Suéltalo con la certeza de que el universo está trabajando para ti. Deja que fluya hacia ti sin esfuerzo, con la misma naturalidad con la que respiras. Y cuando lo veas manifestado, aunque sea algo pequeño, tu confianza crecerá. Te darás cuenta de que si puedes manifestarlo sencillo, puedes manifestar todo lo que te propongas. El momento de comenzar es ahora. Hazlo, siéntelo y suéltalo, porque ya es tuyo. Muchas gracias por escuchar. Se despide tu amigo Iván Donaldson. Y ahí te ves en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Abrazo de luz. Amén. 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 Amén.